Amor de Pablo Neruda En esta composición contenida en el poemario crepusculario 1923, el hablante lírico expresa el amor que siente hacia su amada, la adoración que siente hacia ella es tal que desearía haber sido su propio hijo. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás, morir y todavía amarte más, y todavía amarte más y más. Amor de Pablo Neruda Para todos ustedes, con Otoniel Zapata La música latina en su máximo nivel en una emisora La superior estéreo, perfecta para ti.